Ayúdala ahí Si no caben, entonces déjala ahí al ladito que no creo que llueva Aquí estamos viendo a nuestro amigo Carlos Gutiérrez montando los Snakers del instructor de la Escuela San Juan Ah, sí, se cayó otra vez Le gusta andar cómodo definitivamente Eres masoquista ¿Cierto amigo Carlos? ¿Usted es masoquista? Sí, señora Le gusta el lápigo ¿Usted es también mamá?